En un acto cívico y solemne, autoridades locales y provinciales se dieron cita este lunes a la entrega de ofrendas florales por los 199 años de independencia de Loja. Una fecha que conmemora el acto heroico de aquel 18 de noviembre de 1820. La programación se realizó en la Plaza de San Sebastián, lugar en donde insignes próceres ofrendaron su vida por nuestra libertad. Hoy honramos la memoria de los insignes hombres y mujeres de noviembre. Un día como hoy es entonces proficio para exhortar a que continuemos construyendo la ciudad, la provincia, la zona, el país que todos deseamos.